... Sigue la ofensiva del PP con el lema Ayuda a España en inglés y con la vista puesta en Europa Feijó se ha reunido con corresponsales extranjeros para explicarles su postura sobre la amnistía. Dicen que no pararán ni en las calles ni en las instituciones. En el Congreso votando en contra de la tramitación de la ley y en los tribunales con el recurso ante el Constitucional. Que lo que puede tener claro Pedro Sánchez es que ni los españoles ni la historia le va a amnistiar ni le va a indultar políticamente por lo que ha hecho. Vox dice que todavía se puede parar lo que considera un golpe de Estado. Hoy se han querellado en el Supremo contra Sánchez y Puigdemont. Se suspenda inmediatamente la investidura de mañana. Y avisan de que no pararán con las movilizaciones. Y en función de si la investidura se produce o no, igual no tienen que ser 12 días sino 1.400 días. Los españoles. Quienes se han concentrado hoy en varias ciudades españolas son jueces y abogados de varias audiencias provinciales. Les preocupa, dicen, que no se respete la independencia judicial. Que vivimos en un Estado democrático de derechos donde la separación de poderes es sagrada. Varias asociaciones judiciales se han desmarcado de estas protestas porque entienden que no respetan el principio de neutralidad e imparcialidad. Cuando se aprobará la ley, la ley tiene que debatirse en el Congreso y en el Senado donde el PP ha impulsado una reforma del reglamento para alargar los plazos como muy pronto quedaría aprobada definitivamente en abril o mayo. ¿Cómo se aplica una vez aprobada? La ley de amnistía la aplicarán los jueces caso por caso, de oficio o a petición de las partes y tendrán un plazo de dos meses. ¿Qué pasa si un juez tiene dudas? ¿Qué puede presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional? Y aquí se abren varias vías. La primera, los investigados o procesados. Para ellos quedan sin efecto las medidas cautelares que tengan impuestas, como la prisión preventiva o las órdenes de detención. En este supuesto se encuentran Carles Puigdemont o Marta Rovira, que podrán volver a España o presentarse a las elecciones en cuanto entre en vigor la ley. La segunda, los que están ya condenados y tienen vigente, por ejemplo, una inhabilitación. Este es el caso de Oriol Junqueras y Jordi Turul, que en principio no se podrán presentar a las elecciones. Aquí hay un choque entre dos leyes. Según la orgánica del Tribunal Constitucional, se mantendrían las inhabilitaciones. Y la propia ley de amnistía, que dice que no, aunque lo recoge en la exposición de motivos que no tiene valor jurídico. Las dudas de cada juez paralizarían su caso concreto, pero nunca la aplicación total de la ley. ¿Quién puede recurrir la ley? 50 diputados o 50 senadores, comunidades autónomas o el defensor del pueblo. Pero en ningún caso se paraliza la aplicación de la amnistía. Disparado. Lo del aceite de oliva desafía las hipérboles y la estadística. No ha dejado de subir desde que comenzó esta crisis inflacionista. Hoy cuesta un 150% más que en marzo de 2021. Ha subido mucho. Mucho, mucho. Mucho. La verdura, la fruta, el pollastre, el pez, que no pararía de dir. Los alimentos en general siguen subiendo, pero en octubre, por primera vez desde hace año y medio, lo hacen por debajo del 10%. Bueno, seguir subiendo no sé, pero subidos están. No sé dónde vamos a llegar porque todo está carísimo. Esta moderación de algunos alimentos y el precio de los carburantes, que llevan seis semanas a la baja, han sujetado la inflación en el 3,5%, la misma tasa que en septiembre. Yo creo que ha bajado un pelín. Muy poquito. Y luego, luego otra vez sube enseguida. En el butano ha bajado algo. La inflación subyacente, la que deja fuera alimentos frescos y energía, sigue elevada, pero baja por cuarto mes consecutivo. Seis décimas en octubre hasta el 5,2%, su nivel más bajo desde junio del año pasado. Amalia Sayent, madrileña de 70 años, lleva demasiados días encerrada, escondida y ahora tiene dificultades para caminar. Ha pasado su primera noche en cinco semanas sin escuchar bombas, llantos, gritos. Los bombardeos continuamente, unas veces un poco lejos, otras veces más cerca, cerca, muchísimas veces a lo mejor también cerca de tu casa, en la misma calle. Tuvo que dejar su casa y refugiarse en una habitación con varias familias, incluidos sus hijos y sus nietos. Sin luz, sin gas, sin agua. Y confiesa que demasiada gente a su alrededor ha perdido la vida. Muchas familias completas que han desaparecido debajo de los escombros de las casas. Martín asegura que llegó a creer que estaba viviendo el fin del mundo y tuvo que salir huyendo del norte de Gaza, la zona más peligrosa. Solamente hoy es el bombardeo por todas partes, gente muriendo, mucha sangre, la carne quemada, el sabor de la muerte, el sabor de... estás como en infierno. Y en guerra todo aún es más difícil con niños pequeños. Bagmuth tiene cuatro años. Su madre reconoce, con su bebé en brazos, que el pequeño no ha dejado atrás el miedo. Solo escuchar pasar un avión se queda termorizado, se pega a mí cuatro horas, cualquier ruido ahora le molesta. Han escapado de la guerra, pero aseguran que el terror todavía vive en ellos. Era Noah Marciano, una soldado israelí de 19 años capturada por Hamas. La organización integrista ha mostrado hoy su cadáver en un vídeo y dice que murió a causa de los bombardeos de Israel. Mientras Tel Aviv se esfuerza en justificar los ataques en torno a centros médicos. Este es el hospital Rantisi, dice sobre el terreno el portavoz del ejército, en una grabación en la que muestra armas antitanques que habrían incautado dentro y enseña una zona subterránea con ventilación. Esta es la habitación donde sospechamos que han retenido a los RNs, comenta. En otro vídeo señalan a un miliciano con un lanzacohetes que habría disparado desde el hospital Al-Quds contra un blindado hebreo. Sus tropas respondieron y mataron a 21 palestinos, según sus propias cifras. El presidente estadounidense Joe Biden pide contención a Israel y dice que espera menos intrusiones en torno a los hospitales. Dentro de los centros médicos la situación sigue empeorando. Estamos viendo cosas que creí que no verían mi vida, asegura Televisión Española el jefe de pediatría del hospital Nasser. El ejército israelí ha anunciado que llevará incubadoras al hospital Al-Sifa tras la muerte de varios bebés por falta de recursos. Entre tanto, el Ministerio de Sanidad de Gaza anuncia que ha empezado a enterrar a 170 personas en una fosa común en el recinto hospitalario, donde aún permanecen miles de refugiados, según la Organización Mundial de la Salud. Los pasillos están llenos de gente, la basura se acumula, dice su portavoz. Es casi un cementerio. Alrededor continúan los enfrentamientos calle por calle. Ni corrupción ni malversación. Después de cuatro días de interrogatorios, el juez de instrucción ha decidido dejar en libertad a los cinco detenidos por la operación Influencer, la que hizo dimitir la semana pasada al primer ministro Antonio Costa. El alcalde de Sines, que estaba imputado, ya no está acusado de ningún delito. Esto debe abrogonzar a la Fiscalía, como con los indicios que tenían han podido hacer estas acusaciones, cuenta uno de los abogados. El juez solo mantiene la imputación por tráfico de influencias al abogado consultor y amigo de Costa, Diego Lacerda, y a Víctor Escaria, su exjefe de gabinete, al que le descubrieron 75.000 euros en su despacho entre cajas de vino. Pero no irán a prisión preventiva, como pedía la Fiscalía, que ya ha recurrido la decisión. Los administradores de un centro de datos en Sines quedan imputados solo por tráfico de influencias y tendrán que pagar fianza de 600.000 euros. La decisión del juez que rebajan las pretensiones de la Fiscalía se suma a un fallo confirmado por el Ministerio Público al confundir en la transcripción de una de las escuchas el nombre del primer ministro, Antonio Costa, con el del ministro de Economía, muy parecido, Antonio Costa Silva. La investigación mantiene las sospechas de que ha habido avales políticos para favorecer concesiones en el litio y en proyectos empresariales en Sines, lo que aceleró la dimisión de costa, aunque muchos se preguntan ya si estas sospechas están suficientemente fundamentadas. Es lo único que Ricardo pudo coger de su casa, sus medicinas y su cepillo de dientes. Es de Filipinas y lleva 20 años viviendo en Grindavik con su familia. El viernes dejaron todo atrás. Nuestra ropa, nuestras cosas, todos nuestros bienes están en Grindavik, cuenta. Aquí comparten espacio con hasta 100 personas. Voluntarios de Cruz Roja trabajan a contrarreloj para dar cobijo a todos los desalojados. Tenemos camas, pero obviamente no son muy cómodas. Intentamos que estén en este centro el menor tiempo posible, explica una de las responsables. Y esta es la lista de familias que pueden abandonar hoy mismo este espacio. Como ven, figura también el nombre de Ricardo. Es decir, que hoy mismo va a poder abandonar este centro para trasladarse con su familia a un hostal. Los mapas de la zona muestran que su vuelta a casa es imposible. Hay constantes movimientos sísmicos. Según los expertos, el riesgo de una erupción inminente sigue ahí. Es algo que tiene que pasar en ese área. El magma está a solo 4 o 5 kilómetros de superficie. La probabilidad de eso es de días a dos semanas, dice este volcanólogo de la Universidad de Ciencias de Islandia. Aunque insisten en que hacer una previsión acertada es muy difícil, la situación puede cambiar de un momento a otro.